Él es integrante de Los Simios Rojos, ellos son de Puebla, de México, estamos charlando, estamos conociéndolos, ya obviamente estuvimos escuchando su música, ellos tienen influencias country, punk, ¿no? ¿Es así, Fonsi? Sí, la mayoría de las influencias son de ese tipo, pero también tocamos un poco de blues y, no sé, rock and roll en general. Bien, sí, digamos, entre el rock y el punk, ¿no? Sí, 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 de hecho el punk más como movimiento social, pero el rock es lo que hace que la música funcione con nosotros. Genial, y ustedes comenzaron en el 2017, ¿no? Se empezaron a conformar a lo que es Los Simios Rojos. ¿Cómo comenzó esta banda que hoy en día viene en ascenso? Bueno, nosotros estábamos buscando un sonido en lo personal. Yo empecé de revoltoso, ¿no? Con esta inquietud de hacer música desde ya más joven. Aproximadamente empecé a formar la banda como a los, no sé, hace como cinco o seis años. Pero en 2017 fue cuando empezamos ya con la alineación actual. Hubo cambios, ¿no? Empezaron de integrantes, cambios incluso de estilo, de todo. Y ahorita ya tenemos un sonido consolidado, una imagen también ya formada. Y pues vaya un estilo de vida ya con la banda completamente. Bien, bien. Sí, digamos, ya abocados directamente a la banda, ¿no? Ustedes son tres integrantes. Sos vos Fonsi en voz y guitarra. Luego George en batería. Y Chucho Jesús en bajos y coros. ¿Es así? Sí, claro. Ahorita estamos ampliando un poquito más el sonido de la banda. Les tenemos ahí un par de sorpresillas que cuando tengamos listo todo para mostrarles, les vamos a enseñar. Pero se pone bastante interesante. Con colaboración de amigos músicos que pasan a ser parte de la banda. No directamente como Los Niños Rojos, pero sí con una gran aportación. Sí, somos tres integrantes, ¿no? Como lo habías mencionado, cada quien con ese instrumento. Pero también hay un equipo muy grande atrás, ¿no? De producción. Hay, por ejemplo, Martín, que también nos ayuda con toda la onda de ser nuestro manager y monopuerto de las cosas digitales. Conseguirnos ese recorrido por el momento digital en el mundo que esperemos pronto se pueda de forma presencial. Y, pues, también tenemos ahí quién nos asesora, ¿no? En cuanto a la imagen, en cuanto a todo. Entonces, sí, es un equipo muy grande. Tres somos los que damos la cara, pero en sí somos las personas las que trabajamos para que este proyecto surja. Sí, es importante esto que mencionás, ¿no? Porque si bien son tres quienes están ahí al frente, pero siempre hay un equipo atrás apoyándolos y haciendo, digamos, todo el trabajo, ¿no? Que como bien mencionaste, de digital, ¿no? Y de más técnico, por decirlo así. Ahora que mencionaste recién el tema, bueno, del público, ¿no? En México, ¿cómo se está viviendo el tema, digamos, de las restricciones en cuanto a los shows, los espectáculos? Supongo que, obviamente, al igual que todo el mundo, pero hoy en día, ahora en junio de 2021, ¿cómo es la situación en cuanto a shows? O ustedes, ¿qué pueden decir al respecto en cuanto a su experiencia personal, no? Bueno, el año pasado sí fue bastante duro, no había lugares abiertos para poder tocar, digo, por cuestiones de salud, evitar la pandemia y todo, si no se hace una medida, pues, correcta, ¿no? Por las autoridades. Pero actualmente, desde que hace un par de meses, se dio el semáforo verde, casualmente con las elecciones que estaban en el país. Hay que pasar algo así. Podemos salir de repente a shows, y ahora nos están emocionando que vamos a regresar de nuevo al semáforo naranja, puesto que salimos. Y otra vez van a empezar la reunión. Esperemos que no tan severa, porque hay ya muchísima gente vacunada, se supone. Pero, no sé, no sé de qué vaya este año, por el momento, estabas aprovechando dar las presentaciones locales donde se pueda, y pues, esperando lo mejor, pero preparados para lo peor, supongo. Hay que estar por las dudas, ¿no? Precavido. Y en cuanto, por ejemplo, al streaming, ¿no? Porque muchos artistas, obviamente, con esto de que no podían hacer espectáculos presenciales, lo hacen a través de la virtualidad. ¿Ustedes lograron hacerlo? ¿Cómo se sintieron? Obviamente no es lo mismo, pero de alguna manera acerca un poco al público, ¿no? Sí, claro. De hecho, no, 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 si tienes razón, no es ni cerca de lo que es un show en vivo, la energía de la gente, este, los aplausos, los abrazos, este, la cerveza cayendo encima de nosotros cuando se emociona, los empujones, todo eso lo extrañamos bastante. Pero, pues, si es la única manera que existe para seguir, este, estar de algún modo cerca con la gente que nos sigue, que les agradecemos mucho eso. Bueno, pues lo tendrías que hacer. De hecho, hoy tenemos a las 7 de la tarde, este, hora de México, en un festival que se llama Make Music o algo así. Estamos publicándolo y vamos a estar ahí, vía Instagram, por nuestro canal de la banda. Genial. Eso es muy importante porque, bueno, de alguna manera, por lo menos para pasar este mal rato, ¿no? De pandemia, de cuarentena, además, por lo menos de alguna manera estar ahí cerca del público. Ustedes, ahora, el último, el último single que presentaron fue Radio Sexuales, ¿así? ¿Ustedes tienen pensado presentar otro próximamente? Sí, tenemos, de hecho, estamos grabando cinco sencillos que van a ser lanzados en lo que va del año. No sé, podemos estar lanzando uno cada dos meses, uno cada mes. No lo decidimos, pero sí tenemos canciones bastante interesantes, marcando una nueva etapa. Radio Sexual nos gusta bastante. Es una canción de la fiesta, una canción un tanto atrevida ahí, al aportarse un poco mal, pero se le puede decir mal, ¿no? Yo creo que está todo bien ahí. Sí, no, no pasa nada. Pero, ya, estoy diciendo algo que la clase conservadora siempre va a estar intentando no mencionar o disfrazarlo con manipulaciones románticas, pero, bueno, lo que vamos es eso, ¿no? Los simios somos esa voz muy irreverente, no queremos estar dentro de los clichés normales. En eso va Radio Sexual, tiene un ritmo bastante al country, más o menos, ¿no? Mucho slide, muy rápido, un time beat ahí frenético. Es lo que intentamos hacer y transmitir con esa canción. Ahorita tenemos una etapa un poquito más, no madura, pero sí un poco más basada en la melodía, ciertos tipos de armonías que estábamos buscando, tener un poco más de fraseos interesantes en las letras incluso, metiéndole un poco más de producción, colaboraciones, y eso es lo que estamos haciendo en lo que viene, y esperemos lanzar el primer sencillo en un mes o algo así, y lo podamos disfrutar todos. Genial. Ustedes, obviamente, lo lanzan en su canal de YouTube, en sus redes sociales, ¿no? Hacen un anuncio, más que nada, bueno, para que aproveches también y nos digas las redes sociales de Los Simios Rojos, y obviamente el canal de YouTube, ¿no? Claro, en YouTube nos encuentran como Los Simios Rojos Banda, en Instagram como Los Simios Rojos, separado por guiones bajos, en Facebook igual como Los Simios Rojos, y próximamente otra vez en Spotify tuvimos ahí un programa con la agregadora, ya se solucionó, y pronto estaremos subiendo de nuevo, resubiendo el material que ya teníamos en la plataforma, e ir subiendo lo nuevo constantemente. Buenísimo, buenísimo, ahí vamos a esperar, ahí ya nos suscribimos, le pusimos la campanita para que nos avisen de los nuevos estrenos, que seguramente pronto ahí vamos a tener novedades. Esperemos que cuando pase esto, esperemos que nos falte mucho verlos por acá, por Argentina, ustedes, sería un gusto enorme, y por supuesto, bueno, ya son parte del lado Rec Radio, y ahí va a estar girando su música en nuestra radio, así que bueno, le damos la bienvenida desde acá. Así que... ¡Bien, gracias! Por favor, gracias a ustedes por la comunicación y el tiempo. Así que, bien, entonces, esperamos novedades dentro de poquito, de los Simios Rojos, esta banda de Puebla, de México, aquí por el lado Rec Radio para toda Latinoamérica y el mundo también, así que ha sido un gusto hablar contigo, Fonsi, y bueno, obviamente esperamos en un futuro volver a comunicarnos. Gracias, igualmente, y si todo sale bien, nos vemos por allá dentro de un tiempo. Ojalá, ojalá, así va a ser seguro. Un gusto enorme, Fonsi, muchísimas gracias, y bueno, nos quedamos escuchando sus canciones.